En la visita realizada por el presidente Juan Manuel Santos a la ciudad de Guadalajara, Guga, el alcalde Rita López, confirmó que estará en Palmira el mandatario de los colombianos encabezando la marcha por la paz en el mes de marzo. Con esta actividad se busca brindar respaldo al proceso de paz que delante el gobierno nacional. El presidente Santos marchará al lado de todas las fuerzas vivas de la ciudad de Palmira, convocado por la paz de Colombia. El alcalde Rita López manifestó que se debe de Estado dentro de su agenda en el mes de marzo y la visita a Palmira. Le hemos pedido al presidente Juan Manuel Santos que nos acompañe a la gran marcha por la paz en Colombia. En los próximos días el comité integrado por representantes de los actores privados y la administración municipal tardará a conocer la fecha, lugar y la hora de partida de la marcha por la paz en Palmira, aseguró el burgo maestre de Palmira.